Este martes se registró una balacera en la Facultad de Medicina, dejando como saldo a una persona lesionada. El director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Guillevaldo Cruz Cortés, señaló que esta mañana un grupo de presión, quienes buscan ingresar a aspirantes de medicina a toda costa, llegaron a las instalaciones de dicha facultad, intentando apoderarse de ella. Sin embargo, reconoció que ante el intento de toma por personas extrañas, los trabajadores hicieron frente a las agresiones, lo que dejó como saldo a un trabajador de mantenimiento herido de bala en la pierna derecha. El director reconoció que los hechos violentos generados en dicha facultad fueron originados de extorsiones y ventas ilegales de espacios. Anunció que ante la violencia se optó por suspender las clases este martes, reanudando el miércoles de manera regular. De momento fueron afectados poco más de 500 universitarios, quienes no pudieron tomar sus clases académicas de manera normal. Desafortunadamente la inquietud de los grupos de presión hacia el ingreso a la facultad de medicina ha generado esta situación y pues bueno, desafortunadamente hoy por la mañana hubo un zafarrancho. Al querer ingresar gente extraña, los trabajadores hicieron frente y pues hubo un conflicto. ¿Está tranquila la facultad para reiniciar el ciclo escolar? Desafortunadamente este conflicto es año con año, no es nuevo. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacer el trabajo académico en tiempo como marca el calendario, pero los grupos de presión hacen que la facultad no pueda trabajar a diferencia de cómo lo hace Ciudad Universitaria que tiene tomas frecuentes. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Suspendimos hoy por seguridad y mañana reiniciaremos normalmente. ¿Esto tiene que ver algo con todo lo que se habla de las plazas, de los espacios que se venden por diferentes grupos de la universidad? Desafortunadamente es un conflicto que sociedad, universidad y los mismos grupos tienen en contubernio y que pues bueno, para que haya quien venda, tiene que haber quien compra y desafortunadamente esto ha generado este conflicto. ¿Hay amenazas en contra de su persona? Desafortunadamente esto es un asunto de cada año, se ha dado muy repetidamente y pues bueno, van de la solicitud a la exigencia y de la exigencia a la amenaza. En el supuesto intento de terminar con la venta de espacios por extorsionadores, la violencia en la máxima Casa de Estudios de Oaxaca ha ido subiendo de tono, al grado de poner en juego la vida de los futuros profesionistas del Estado. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.